Música Muy buenas chicos, soy Fik Y aquí estoy con Team Fortress 2 Como veis, bueno, tenemos que defender las tres zonas A, B y C Y bueno, vamos a ver que tal se da Vamos a hacer aquí el Spiderman Y bueno, me ha salido Bueno, vamos a presionar La salida de ellos para que no salgan Y así tener un poquillo más controlado El principio de la partida Os digo, yo en Team Fortress La verdad es que soy malo, muy malo Así que posiblemente En muchos momentos Los despojonéis de mí Diciendo, ¿qué narices hace este tío tan malo jugando este juego? ¿Por qué no lo desinstala? Bueno, pues yo también me lo he preguntado Algunas veces, bueno, ahí están curando Las simulaciones a mi dejo que puedo hacer Ey, 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 ey ¿Dónde va el vecino este? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo ¿Dónde, dónde, dónde estás? Bueno, 31 balas Ahora vamos a coger Ahora vamos a coger balas El vídeo lo subo En honor de un buen amigo Luis Desde aquí Ya te digo que Buen tío, porque ya te digo que yo Inti Fortress soy Bastante malo Pero bueno Vamos a ver Vamos a coger balas Y vida Y a ver si vemos alguna Estas partidas En principio Que es de controlar la zona En este caso defender la zona Suelen arreglarse bastante Como veis ahí Ahí arriba Están en 43 Minuto Ey, estoy ahí Copetazo, copetazo Copetazo Pues sí La virgen Bueno Vamos a ver esto Vale Bueno, suelen alargarse bastante Estas partidas Vale Ya veis 43 minutos Es decir Que suelen ser bastante largas Según Cómo funcionemos los dos equipos Si defendemos nosotros bien Pues se suelen alargar Bastante Yo voy a intentar subir El vídeo completo No sé cuánto Cuánto se va a alargar la partida Si son unos 20 minutos O una cosa así Lo pondré Y si no Pues Pues no Si veo que se alarga más Pues ya veré qué hago Si la recorto La parto No sé Ya veré Bueno Ahí No corres No corres No corres Ven, ven, ven Eso, eso Te voy a acercarte a mí Te voy a acercarte a mí Que es lo mejor que puedes hacer No corres No corres Está ahí arriba Bueno Esta Muy buena no es para esto Pero bueno Me han dado ahí asistencia Así que al pelete Me cojo esta clase Porque realmente es con la que Hago algo, ¿vale? Porque con las demás Con el tema sniper aquí Es súper complejo Tienes que... Uy, 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 uy No, 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 no matéis No me matéis No me matéis Por el por el por el Parece... Vale, guay Con 20 de vida No, no mueras No mueras No mueras Bueno, fantasma Me he quemado Bueno, vamos allá Bueno, lo que os decía, la clase sniper es súper complicada aquí La scout, bueno, más o menos se maneja bien Porque son súper rápidos Pero bueno, tampoco me convence demasiado El tema De la antorcha olímpica Los que van tirando fuego ahí a bulto Los del lanzallama, vamos Tampoco me convence demasiado Entonces, al final siempre me acabo cogiendo esta clase Que me tengo un corron Ey, 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 este es Yo no sé si este es A mí es que el tema de los asesinos Me toca la moral de una manera que no es normal Me toca, vas a morir, vas a morir Vas a morir, a ver si entalla al médico Vale, ya está, ya te ha soltado el médico Vale, lo han matado ahí Vale, guay Bueno, vamos a coger vida Vamos allá Después, ¿qué más clases? Está después el grenadero Que bueno Es una clase que también me cojo bastante Está bastante chula Pero bueno Me gusta más esta En cualquier caso Ey, 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 ey No corras, no corras Bueno, en el momento Estamos presionando bien la salida de ellos Nos están saliendo Lo cual Ahí está el pelete Cogemos ahí un poco de vida y balas Para rellenar Y disparamos ahí O si quieren salir Eso es, acércate, acércate, acércate Alerta El último punto de control Está en disputa Bueno, ahí están Nos están entallando un punto No sé si ir o Es que ya no Ya no voy a llegar Así que más da Como lo van a entallar Pero del tiro Efectivamente no Lo han entallado Después, por la clase asesina La verdad es que hago el capullo De una manera estupenda No sé si No lo suelo tocar nunca Muere, 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 muere Morir, morir Capullos Pero tío Ey, ey Este es un asesino ¿A dónde vas, colibrí? No sé Te ha hecho un poco cantoso, ¿no? Parece ser que me ha hecho un poco cantoso El tema ahí de salir Ey, 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 ey Ey, ey, ey Snipper, vas a morir Vas a morir Vas a morir Guay 17 de vida Ahí, ahí, apurando Apurando la vida a tope Vamos a coger Ey, quieto, quieto, quieto Un heavy a puños Muy bien Pues nada A morir también Por listo Y por valiente Y este también va a morir Seguro Ah, no Que da Mío Muere Vale Asistencia me han dado Vamos a ver si podemos coger algo de vida Esto por aquí no se podía saltar, ¿verdad? No No se puede saltar Pues nada Vamos a coger este pequeñito Vamos a poner grande Junto con las balas Y rellenamos Guay Bueno, de momento no está dando demasiado mal De momento Ya veremos A ver cómo continúa esto He visto uno al fondo Ven, ven, ven ¿Dónde estás? Lo he visto ¿Quién está? Aquí está Ey, ey, ey Quieto, quieto Vale Arcelete Vas a morir Ey, ey, ey Tú también vas a morir Muere, 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 muere Vale Otro Hay gente por ahí arriba, ¿no? Sí Hay gente Ey, ey, ey Uy, guay Esa flecha La he visto en 3D Bueno, esa muerta se me ha puesto delante Pues nada Si te pones delante Chavalín No es que yo te mates Que te ha puesto Ey, ey, ey Snipper, sniper, sniper No corras Al final lenta ya Al final lenta ya Vale Bueno, pues seguimos Mira, me viene siguiendo El fantasma del sniper Bueno, estoy en el B Que es el que han entallado Pero aquí ya, claro Aquí ya no ven Porque ya lo han entallado Así es que supongo que irán al O sea, al A O sea, ahí entra lo uno Sal, sal, sal Eso, eso, eso Esas son las minas Eso es un coñazo El tema de las minas Te quitan un porrón de vida Vamos a coger vida De aquí dentro A ver si no la han cogido Y va La flecha esa no sirve Para mí Pero por su sitio No me ha dado Vamos ¿Vas a salir por aquí O por arriba? Pues nada ¿Vas a morir? ¿No ha muerto? Sí, no ha muerto Guay Guay, guay Vida y balas Ey, ¿y este? ¿Y este aquí abajo? ¿Ya está otra vez En el sniper allí? La mala es que lo parió Yo creo que es el mismo Que tiene el bicho Tiene ganas Vale, por aquí hay un sniper Vamos a matar a esta A ver si lo mato Vale Uy, guay Uy, guay Eso yo creo que ha sido Tiro de sniper Creo Y además cortó la chabola Bueno, no hay igual No está mal Vamos a ir dándole a sus tacos Me parece a mí que esta zona La van a entallar Pero ya Me parece a mí Que la van a entallar Corre, pick, corre Ey, ey, ey Están intentando romper El robot El scout este No, no, no lo vas a romper No, lo vas a romper Es una movida darle a los scout Porque van Un poco rápido Como veis Son un tipo Spirit Escopeta A ver si con la escopeta Le doy Pues no le voy a dar La virgen Pero párate muchacho Corra está Uy, guay No ha subido Corra La madre que lo parió Pues nada Yyyy Vamos a quemar Pues no voy a soltar Así que como estés ahí Iba a saltar A la toma por raro Bueno Vamos a coger esta vida Un poquito ahí Madre mía Se ha escapado el scout ese Pero bien se ha escapado Alerta El último punto de control Está indiscutible Vamos a ver Alerta Captura nuestro último punto de control Nadie por aquí Hay dos ya en la zona A Ey, 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 ey Vale Bueno, ya estamos dominando Al Somejuani Al pelete Vamos a morir Vamos a matar Al sniper este Que se ha quedado ahí Atrapado Hostinga Ah bueno Ha muerto él también Me vale 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 Unas gafas Tres segundos Y salimos Vamos allá Go, go, go Bueno Ya nos tienen Dos zonas cocidas Ya solamente queda Esta Es la C Ey, ey Aquí hay Aquí hay Esto se la lleva entera Esto se la lleva entera No huyas, no huyas Ahí va Ahí va Por detrás Este ha sido el que me ha El que me ha matado Tema del respawn es lo más coñazo Venga Tres Dos Uno Y go Allá que vamos Otra vez Vamos a ver Bueno Ese doctor me parece a mi Que Le quedaba un tiro para matarlo Al muerto súper rápido Eso, eso Tú quédate ahí Que vas a morir Estadolín Bueno Están ahí arriba Y Quieto, quieto, quieto ¿Lo he matado? ¿Qué pasa? Ha desaparecido Vale Otro muerto Vamos a subir A ver si hay alguien arriba Aunque voy un poquillo mal de vida Ey, ey, ey A este le voy a disparar Yo no sé si es mío, ¿no? Sí, es Es mío Pero es que yo Todo lo que veo que es asesino Siempre le disparo Porque es que me da un asco Me maten los asesinos Increíble Muere, 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 muere Uf Uf Que voy con diez de vida Que voy con diez de vida Necesito un botiquín Pero ya ¿Dónde estás? Bueno El mini este no vale De momento Uy, 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 uy Vaya Ha soltado la granadita Justo para matarme Bueno, por lo menos Me lo han dado como Asistencia A ver si están por aquí Parece que no Tres, dos, uno Y go Vamos ahí otra vez Bueno Después de eso Salgo por la otra puerta A ver si me acuerdo Salgo por la otra vez Empecé algo por esta Ese tiene pinta de De ser De ser de ellos ¿No? Tiene pinta Vamos Si será de ellos Uy, mira Le vamos a enterar de De cagas al Al médico ese Ay, 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 ayy, ay, ay, ay Que susto me caen a mi Los asesinos Cada vez que los veo Así por la espalda Me dan un miedo Impresionante Bueno Voy bien de vida Voy bien de balas Aquí hay alguien Sí, sí, sí ¿Qué haces poniendo eso ahí? Vale A ver si entreguemos aquí Alguien por la espalda Va a ser un poquito de suerte Normalmente aquí siempre enganchas a gente de espalda Mira, 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 mira Aquí hay fiesta, aquí hay fiesta Muere, 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 muere Madre mía Aquí hay muchos, eh Qué mal sitio para esconderte, amigo Qué mal sitio para esconderte Vamos Vamos allá A ver si por ahí vienen O no, no lo sé Aparecido Nos están haciendo ahí la cobra Sí, míralo, aquí está, aquí está, aquí está Vamos a dar primero al médico Primero al médico Vale Ya nos vamos aquí ya Matar a este, amigo Uy, ahí ha pegado como un lagazo porque ha pegado un saltillo, ¿no? Venga, muere, muere, vale, guay Me lo han dado Vamos a buscar otra vez en esta puerta Normalmente suelen venir a Tutiblen por aquí Uy, me han quitado Vamos, 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 vamos Así que hallamos al médico, 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 guay, al médico muerto Bueno, da igual Hemos hecho ahí Hemos hecho bien ahí, vamos Y... Y... ¿Qué es el segundo? Madre mía Bueno, pues nada En la general, pues segundo nos vamos, nos vamos mal No nos podemos quejar Aunque me parece a mí que esta partida la vamos a perder Queda muchísimo tiempo Y ya nos tienen dos puntos cogidos Pero bueno Vamos a salir Bueno Tengo ahí, pues A que narices Ey, ey, ey ¿Qué haces poniendo eso ahí? ¿Qué haces poniendo eso ahí? ¿Qué haces poniendo eso ahí? ¿Qué haces ahí? Este tiene una pinta Dios que... Ya, lo repito Pero todo lo que veo que es Asesino yo le disparo Por si las moscas Nada por aquí Ey, ahí, ahí Ahí, ahí Vale, pero Ahí no voy a hacer nada Se me voy a ir de ahí Ey, ey Por detrás me están dando Me están dando por detrás Que me supongo que antes estaba el sniper Y no quería que me matara el sniper Si es que nada Bueno Pues nada Catorce segunditos aquí Mirando el espectáculo Madre tela Tres, dos, uno Y regenerado Vamos allá Sí, la verdad es que es un poco absurdo Lo que he hecho, ¿vale? He salido por la puerta de la derecha Y me voy a la zona izquierda Es un poco raro Pero Yo en general soy raro Así que Tampoco Tampoco A mí no me sorprende A vosotros es normal que os sorprendan Y ya estoy acostumbrada a vivir Vale Nadie ¿Dónde estáis? Ey, ey, ey No corras, no corras Ahora sentamos a ver Ahora sentamos a esos por la espalda Y Vas a morir Pero Drácticamente Vamos a coger Este tiene una pinta de mal No voy a disparar Bah ¿Veis? Si es que le he tenido que disparar Si es que le he tenido que disparar Bah Cada vez que no le disparo A un capullo de estos Me mata Porque es un asesino mentiroso Vamos allá Venga, otra vez por la derecha Me acuerdo siempre cuando ya Cuando ya he salido que voy por la derecha Curiosamente, ahora si mueres, ¿no? Madre mía ¿Qué haces? A ver si le he visto El que me mató antes, además Ya no te escapo, amigo Ya no te escapas Ya no te escapas Uy, va, este lo ha matado un asesino Vamos a hacer ahí La ronda La ronda asesina Uy, va, me he quedado sin palas He soltado ahí todo lo que tenía A ver si a puños O con puños no Uy, uy, uy Están en las minas Si puedo coger la vida Vale, guay ¿No la ha cogido? Sí, ¿no? No, sí, sí la ha cogido Estaba con menos vidas antes yo creo Vamos a coger esta 61 más de vida Vamos a ver Vale, nadie por aquí Ahí, 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 ahí Fuego no, fuego no, fuego no Fuego no, fuego no Es que cuando te cogen ahí ¿Ves? Para ahí sí que sale la leche Para... Si se te pegan al cuerpo Es una... Súper complicado Quitarte a... A los tíos del... Con el fuego, la verdad Pero bueno Ya me vengaré Me está pegando como saltitos esto No sé si es lagazo que es Vamos allá Ahí arriba... Ahí arriba hay un scout, ¿no? Sí Hostia, lo he matado Ey, ey, ey Este tiene una pinta más mala Sí, sí, ¿veis? Es que tenía una pinta súper mala Se ha dado la vuelta ahí En plan, uy No me he dado cuenta Me voy a dar la vuelta Venga, venga, venga Está ahí al médico Médico, médico Médico Guay, al pelete Vale, vale, guay Ahí lo hemos hecho bastante bien Hemos hecho... Nos hemos hecho El químil ahí Y, ¿puedo otra vez? No, ahí no me vas a matar otra vez No me vas a hacer la de antes Esto está lleno de minas Qué narices Minas ni leche Vamos allá Vamos para allá Buah Lo que decía Estaba lleno de minas Y iba a morir Este tarrele de sufrimiento Y así hecho 14 segundos Para el respawn Seguimos segundo Bueno, está mal Y vamos allá Go, go, go Bueno, vamos a tirar Así ya por la izquierda Uy, bueno Mira, ese otra vez Estaba ahí haciendo El Master Murdoch ese Está haciendo siempre La misma jugada No hay por aquí No hay por aquí Este es mío No hay por aquí Este es mío Bueno Si entramos a este Que estaba ahí cruzando Aquí está, aquí está, aquí está No corres, no corres No corres, no corres Este es peor No corres ¿Dónde estás? Uy, adiós Bueno, eso Eso sucede Vente, vente Sí, claro, claro, claro Uy ¿Quién? Hostia, me ha matado él De un bastonazo Me ha matado él De un bastonazo Bueno Ya le vamos a hacer Estamos en 10 segundos 9, 8 ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo al fantasma o qué? Me encanta el Los botes que pega además Una pasada Vamos allá Bueno Vamos allá directamente a la derecha Que he salido por la izquierda Y lo he hecho muy mal Así es que Por la derecha Vamos a cubrir esta zona Normalmente suelen venir Siempre Se le va a cortar la espalda No, no, no le va a cortar nada Porque lo vamos a preparar Uy, 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 uy Uf Tenía muy mala pinta eso Tenía muy mala pinta eso Bueno Madre mía Es que fíjate cómo están, ¿no? Es que fíjate cómo están Pues a por ellos voy a ir Uy, ¿qué ha pasado aquí? Uy, va Así ha habido ahí una movida rara Pues nada Vamos a por los dos Heavy Vamos a matar a los dos Heavy Venga, vamos, vamos, vamos Mira, ahí está un Heavy Venga, que te vamos a dar Parcelito Capullín Y aquí está el otro Heavy Que te vamos Ahí está Muy bien Guay, guay, guay No Lo he hecho a bulto Pensaba que me iban a matar otra vez Y he matado a los dos Heavy Lo cual ha estado muy, muy bien Al PLT Ey, 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 ey Mal sitio para Para encontrarse conmigo No corras, no corras, es peor Vale, igual Otro El último punto de control está en disputa Y este que hace aquí Muérete Con mis caos Que lagazo Ha sido Al PLT Vamos, 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 vamos Momento potra Momento potra No sé cuánto minuto llevo ya Sí, oye, 20 Cerca de 20, ¿no? De vídeo Bueno, no sé Ya Ahora lo que queda en el convento Lo hago entero Aunque después me tire ¡Uy, va! Uy, va el sniper Aunque después, ¿qué ha pasado? Opa, ha habido que como ¿Qué está pasando? Upa, que lagazo más raro, ¿no? Y, ¿qué haces con el cuchillo? Vale Vamos a coger las píldoras No hay nadie por aquí ¡Ey! ¿Qué ha sido esto? Bueno, es que yo el tema de los asesinos Lo llevo fatal, ¿eh? Bueno, seguimos segundo En la general ¡Ey, ey, 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 muérete Vale, guay, al pelete Hay un médico por ahí arriba A ver si no hay un tallo No forras, que es peor Venga, 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 venga Ahora sí, ahora sí A los dos, a los dos Vamos, vamos, vamos Guay, guay, guay Nada, da igual Hemos matado a los dos Así que al pelete Eh, once segundos Salimos Salimos segundo Cinco medallas No está mal Está saliendo bastante bien la partida Vamos a perder Porque yo creo que vamos a perder Ahora hay dos ahí Ahora cogiendo la zona No sé si lo van a entallar Tienes que paso de subir Paso de subir Porque si no esto se va a alargar Pogollón ¡Ey, ey, ey, ey! Scout, scout, muérete Vale Otra vez Si he empezado aquí El tío este del fuego ¿Qué haces colega? Pasaréis tiempo en el mismo lado Dios mío ¡Qué vicio! No sé si... Bueno, ahí arriba hay un sniper No sé si van a ser tapades ahora Porque van bastantes para arriba No sé si van a ser tapades En detallar ya la zona Vamos a ver Sí, están ahí arriba Hay dos Creo que no me va a dar tiempo a subir No, no me da tiempo ¡Uy, corre, Fick, corre, corre, Fick! ¡Corre, corre! Esto es lo que más me gusta O ir aquí e intentar no morir ¡Uy, guau! Que están ahí Corre, corre, corre Intentar no morir Bueno, es relativamente complicado El salir vivo en esta situación Pero hay veces que se consigue Y nada más, chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Y suscribiros Pues os quiero Cuidaros Bye, bye